El Jeremías El Jeremías El Jeremías trata sobre un niño de aproximadamente 6-7 años Jeremías precisamente Que se desarrolla en una familia de clase media en Hermosillo Y que resulta que es un niño genio Entonces aquí lo complicado es que la familia no lo detecta de inmediato Y el niño se empieza a desarrollar pues de una manera más avanzada que sus compañeros de escuela Eso le acarrea problemas La familia también lo empieza a cuestionar Total que se dan cuenta que es precisamente Que Jeremías tiene esta cualidad Y conforme vemos la historia El niño va a tratar de encontrar un lugar en la vida Qué es lo que él quiere ser de grande O cómo le va a sacar provecho Tanto él como su familia A esta cualidad que él tiene Entonces lo voy a decir desde un principio Creo que el director logra con el Jeremías una cinta familiar Pocas veces hemos visto cintas familiares en el cine mexicano Pero él logra entregar una película muy honesta Muy fresca Y que no depende del humor barato para congraciarse con el público ¿Cómo logra esto? Pues con una historia que De entrada uno pensaría que es la típica comedia mexicana Incluso empiezan los créditos con Ya saben los créditos con animaciones ahí Que quieren ser cool Un cámara lenta Una voz en off que es precisamente la de Jeremías De entrada pues uno pensaría que es el típico humor Que quiere ser más inteligente de lo que realmente es Sin embargo creo que el personaje O los personajes los desarrolla de tal modo El director que crecen con nosotros Y nos damos cuenta que eso de que es el niño genio Solamente una parte para que la película Toque temas de manera más ambiciosa ¿Qué quiero decir con esto? Pues de entrada te cuestionan como persona ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿O qué es lo que la sociedad te está diciendo que seas? Esa es una parte muy importante Y también hay una escena muy interesante Donde al niño en la escuela Finalmente le hacen un examen Descubren que es genio Y empieza a ser incluso atacado por sus mismos maestros Como diciendo, ay si ya te crees muy genio ¿A qué voy con esto? Pues la mentalidad del mexicano Aquel que puede sobresalir Siempre es visto como algo que no debe de ser Es atacado, es ahí si te crees mucho Esas partes yo creo que son las que funcionan muy bien En el Jeremías Y lo que hace que logre que esta cinta sea más Que sea muy lograda Entonces Martín Castro ganó el premio Ariel Como mejor revelación Y creo que no nada más él Sino todo el ensamble de actores que utiliza el director Funcionan a la perfección Porque no se burla de ellos No son un chiste pues Para mostrarnos lo que está sucediendo Sino que son parte integral Y parte muy importante De cómo vemos a la sociedad Y cómo se desarrollan ellos Creo que el avance que vemos A veces en algunas pantallas En algunos cines no le hace justicia Vean la película Creo que está muy bien hecha Visualmente Y también tiene un score muy padre Tiene canciones de Deep Purple Pero adaptadas con música de banda Pero no crean que música de banda cantada La música de banda como tal Música únicamente Y creo que eso le da también un plus a esta cinta Entonces finalmente Lo que quiero decir con el Jeremías Es vayanla a ver Si le tuviera que dar una calificación Yo le doy un 9 Es una cinta muy interesante Dentro del cine mexicano Y auguro una muy buena carrera Para este director Si esa es la línea que él va a seguir Un cine de corte comercial Pero no alejado de ideas Sustentadas en una buena narrativa Con esto me despido No sin antes invitarlos A que ingresen a sus redes sociales Principalmente facebook.com Diagonal esquina del cine A mí me pueden seguir en twitter En arroba esquina del cine Y también los invito a que ingresen Y se suscriban gratis A www.telenu.tv Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!